El proyecto se titula Reflejos en el límite Este municipio hace orilla con el río y esto le hace que sea un lugar interesante por el flujo que se genera de barcos y de personas que cruzan de orilla a orilla. Era importante cuidar esta relación entre el único área residencial que existe en contacto con el puerto. El edificio desarrolla un programa vinculado a las algas donde hay una circulación principal que divide el edificio entre una zona que desarrolla un programa vinculado al agua y otro programa vinculado a los patios traseros. Lo más importante del edificio es la relación con la materialidad ya que el edificio está entero construido en vidrio y la relación que tiene con el entorno. Las propias pastillas son unos pabellones pequeños que están sustentados por unos pilares que liberan el suelo y separan el edificio del propio terreno, dejando así que sea una forma menos dramática de la relación del propio edificio con el entorno. Y recuperando lo que ocurre en el suelo, en la cubierta, generando un mundo de reflejos. De esta misma manera, en la relación transversal y con el vidrio, se genera un mundo de reflejos y de transparencias que hacen que el límite que existe el edificio entre lo que ocurre dentro de él y el entorno sea un límite difuso. Y esta es la parte más trabajada en el proyecto, tanto en el programa como en su construcción. Entonces, luego, también en estos países del norte, es muy importante la relación con la luz. Entonces, anochece muy temprano y el edificio era muy importante cómo se transforma en esos cambios de luz. Entonces, por la noche, al ser vidrio, se ilumina desde el interior imponiéndose sobre el paisaje. Antes se camuflaba y luego por la noche genera un tipo de reflejos en el entorno y en el agua que genera un mundo de transformaciones y ilusiones que era lo que trataba de buscar el proyecto. Gracias por ver el video.